A veces llegamos a la conclusión de que en realidad no terminamos de conocer a una persona, porque somos testigos de reacciones, respuestas y comportamientos inesperados que no solo nos sorprenden, sino que también nos pueden hacer daño. Esta es la historia de Gerardo Cruz, un hombre que perdió la vida tras publicar un video en redes sociales. Obed Gerardo Cruz Barquero nació el 30 de diciembre de 1992 en San José, Costa Rica. Sus padres fueron Ana Patricia Barquero y Hermes Rodríguez, quien fue un padre adoptivo para él. Gerardo vivía junto a sus tíos, su esposa Carol Zúñiga, que estaba embarazada, y su hija Génesis Cruz. El 4 de octubre de 2015, Gerardo estaba caminando por las calles de San José, cuando de pronto observó que un señor se acercó donde una chica, que llevaba puesto un vestido corto. La situación empeoró cuando este señor sacó su celular y la empezó a filmar por debajo del vestido para poder captar sus partes íntimas. Gerardo, al percatarse del acto morboso que estaba cometiendo el sujeto, decidió filmarlo para indicar el video a las autoridades y así lo pudieran detener por acoso sexual. Este señor filmó alrededor de 40 segundos a la joven, pero al llegar a un lugar más concurrido decidió guardar su celular y caminar en sentido contrario a la mujer para no ser descubierto por los transeúntes, oportunidad que aprovechó Gerardo para encararlo. ¿Te advierto grabar a la muchacha? Muchacha, ¿qué le para un policía? Porque te estaba grabando, yo no tengo grabado a ese viejo verde. ¿Por qué corre? Espérense, que ya viene la policía. ¿Qué pasó? Lo estoy grabando, me estaba grabando a la muchacha. No corre, tranquilo. Lo tengo grabado desde aquí, papito. Tranquilo. ¿Quiero buscar problemas? No, tranquilo, ya viene la policía. ¿Pero por qué se va? De la cara, igual se va a quemar por Facebook y todo lado. Venga, ¿ah? ¿Qué se oculta? ¿Ah? Viejo verde, asqueroso. Como el sujeto no fue detenido porque no había una gente cerca y también porque la mujer afectada continuó su camino a pesar de haber sido notificada que el sujeto la filmó, Gerardo decidió exponerlo publicando los videos que había grabado en su cuenta de Facebook. Videos que fueron compartidos y retomados por medios de comunicación nacionales e internacionales para su difusión. Gerardo fue aplaudido por varias personas por armarse de valor y actuar en contra de la violencia callejera. Un medio de comunicación lo entrevistó por vía telefónica para obtener más detalles de lo sucedido. Y Gerardo, para finalizar su entrevista, aclaró que si estaba presente ante una situación de acoso, no dudaría en intervenir y defender a la víctima, porque al tener una madre, esposa e hija no quisiera que le sucediera lo mismo a ellas. Gerardo no pensó que este caso iba a tener tanta repercusión en redes sociales, lo que permitió revelar la identidad del sujeto, cuyo nombre es Luis Umaña Delgado, un economista y padre de familia. El 7 de octubre, Gerardo recibe una llamada del señor Osvaldo Alvarado, reportero de noticias Repretel, con el fin de realizarle una entrevista que se llevaría a cabo en San Sebastián, en la casa de su esposa, a eso de las 8 de la noche. Cuando llegó la hora acordada, Osvaldo esperaba la llegada de Gerardo. Sin embargo, eso no se dio, porque al cabo de unos minutos recibió una llamada de Gerardo, quien le comentó que ya no podría asistir a la entrevista, porque unos sujetos lo hirieron con un arma blanca. Las últimas palabras que Gerardo dijo antes de colgar me fueron, me jodieron con un puñal. Cabe recalcar que Gerardo se desempeñaba como panadero en la ciudad capital. Ese día estaba trabajando en la panadería, y al culminar su jornada laboral, se comunicó con sus familiares para comentarles que un medio de comunicación lo iba a entrevistar. Gerardo decidió caminar para regresar a su domicilio, pero al recorrer 200 metros, dos hombres lo interceptaron para robarle sus pertenencias. Como Gerardo puso resistencia, uno de ellos lo atacó con un arma blanca, y cuando Gerardo quedó tendido en el suelo, los sujetos huyeron del lugar. Gerardo fue socorrido por algunos transeúntes, y mientras llegaban los paramédicos, se comunicó con Osvaldo para comentarle lo sucedido. Después de eso, fue trasladado al hospital Calderón Guardia, donde fue intervenido quirúrgicamente por presentar dos heridas de gravedad en el abdomen y tórax. Pero al tener varias complicaciones en su estado de salud, fue ingresado al área de cuidados intensivos, donde después de 42 días falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. En torno a la muerte de Gerardo, se plantearon tres posibles hipótesis. La primera fue un asalto con arma blanca, pero poco tiempo después esto fue descartado, porque Gerardo al momento de ser auxiliado, portaba todas sus pertenencias. La segunda hipótesis relacionaba los hechos con un ajuste de cuentas por parte de Luis Umaña Delgado, debido a que se dañó su imagen a nivel nacional e internacional gracias a los videos que Gerardo publicó en su cuenta de Facebook. Sin embargo, esta información también fue descartada, porque no se encontró ninguna prueba que le involucrara directamente con el crimen. La tercera hipótesis se dio gracias a la mamá de Gerardo, quien aseguraba que Samadhi Fonseca Fernández, de 41 años, podría haber participado en la muerte de su hijo. ¿Pero quién era y qué representaba esta mujer en la vida de Gerardo? Como se mencionó anteriormente, Gerardo trabajaba en una panadería, y Samadhi era una cliente recurrente del lugar. Gerardo siempre estaba pendiente de brindarle un buen servicio cada vez que llegaba a comprar, y gracias a eso las visitas de Samadhi empezaron a ser más frecuentes en el establecimiento. Este acercamiento provocó que ambos establecieran una relación sentimental en secreto, que tuvo aproximadamente tres meses de duración. Las únicas personas que tenían conocimiento de su amorío eran su madre y sus compañeros de trabajo, quienes le advirtieron que tuviera cuidado, ya que él tenía una familia consolidada. Pero él hizo caso omiso porque se sentía a gusto con Samadhi, ya que ella le compraba ropa, zapatos, y lo llevaba de vez en cuando de viaje. En sí lo consentía mucho, porque tenía una mejor situación económica que él. Sin embargo, Gerardo al percatarse que el video que grabó provocaría que su esposa se enterara de que tenía un amante, decidió finalizar su relación con Samadhi. Pero esto no sería una buena idea porque ella le había comentado a Gerardo mientras estaban juntos que les había mandado a pegar a sus anteriores parejas por herir sus sentimientos. Gerardo tuvo un poco de temor al momento de terminar la relación porque pensaba que Samadhi le haría lo mismo. Pero al ser aconsejado por su madre y compañeros de trabajo, que debía alejarse de ella por el bien de su familia, se armó de valor y finalizó su relación sentimental. La mamá de Gerardo pidió a las autoridades a cargo que interrogaran a Samadhi para determinar si tuvo participación en la muerte de su hijo, porque a raíz de que él ya no quiso estar más con ella, lo amenazó en reiteradas ocasiones por medio de mensajes y llamadas telefónicas. Esta información fue de gran importancia porque las autoridades accedieron al historial de llamadas de Samadhi, y se pudo comprobar que el día de los hechos, ella se había comunicado con su hija Cristina Fonseca, quien a su vez se mantuvo en contacto con dos sujetos llamados César y Ronald, encargados de atacar a Gerardo ese día. Finalmente, el 25 de mayo de 2016, se hicieron públicos unos videos captados por cámaras de vigilancia de lo sucedido el 7 de octubre, donde se observa con claridad a dos hombres correr velozmente después de haber agredido a Gerardo en la vía pública. Se dio a conocer el rostro de uno de los implicados, pero algo que sorprendió a las autoridades es la llamada que Samadhi recibió por parte de su hija, quien lloraba desconsoladamente porque los agentes habían detenido a los involucrados. Esto fue más que suficiente para determinar que Samadhi, con ayuda de su hija, planificaron la muerte de Gerardo y contrataron a dos personas para que ejecutaran dicho crimen. Razón por la que fueron detenidas y junto a los sujetos se los acusó del delito de homicidio calificado. El juez a cargo del caso los declaró culpables y condenó a cada uno de los involucrados de la siguiente manera. Samadhi Fonseca, 30 años de prisión. En cambio, Cristina Fonseca, César Chávez y Ronald Arce recibieron una sentencia de 25 años. Los familiares de Gerardo delegaron la acción civil resarcitoria de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público, la que consiguió que el tribunal ordenara indemnizarlos por un total de 70 millones de colones. Es así como damos por finalizado este video, pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el lamentable desenlace de este caso. Y sin nada más que decir me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós.